La medicina, vocación y servicio. Otros hablan de la medicina como vocación de servicio. Cuando nosotros hablamos de vocación, hablamos algo de inspiración, hablamos de algo que viene de la parte interior, algo que nos motiva, algo que nos empuja a algo. Otros hablan de la vocación también como una parte de inspiración, lo que creemos en Dios, inspiración divina. Y cuando hablamos de servicio, hablamos meramente de un trabajo, de una profesión. De lo que sí estoy seguro es que esta es la mejor de todas las profesiones. Hay de ese hipócrates que el médico muchas veces cura, algunas veces acompaña, pero siempre atiende. Yo creo que eso es muy cierto. Durante todo el transcurso de la humanidad, hemos tenido varias responsabilidades como médico, pero yo creo que lo que vivimos en el año 2020 realmente nos dio la mayor de las importancias a todas las personas, no solamente médicos, sino las personas que conformamos lo que es el grupo sanitario. Realmente fue la verdadera guerra para todos nosotros, desde distintos tipos de trincheras, lo importante es que estamos acá para comentarlo, para contarlo. Y ustedes en su momento también estarán ocupando algún puesto, alguna especialidad y podrán demostrar lo mejor de sí. Es por esto que estamos el día de hoy aquí con tres miembros del Comité Académico-Científico de la Facultad. Son siete grandes especialistas. Esta es una de las primeras entregas. Por lo cual, pues, primero que les agradezco que estén aquí con nosotros. Y va a ser más bien un conversatorio donde ellos nos van a explicar cuáles más o menos fueron sus inicios, qué los motivó y por qué están acá el día de hoy y deben ser ejemplos para todos ustedes. Por lo que yo pido un aplauso para ellos. Bueno, como primera pregunta, lógicamente les preguntaré por qué estudiaron medicina. Doctora Gilbert, después Juan Carlos, doctor Pulso. Hola, buenas tardes con todos. Gracias, primero que nada, por la invitación de tenernos aquí. A todos los que están aquí sentados, bienvenidos a esta linda carrera, como ya lo dijo el doctor Carlos Luis. Y bueno, un poco de cómo empezamos a estudiar esto y por qué. Por mi parte, en particular, es algo que yo vi en mi familia siempre. En mi familia hay muchos miembros que trabajan alrededor de la medicina, no solo médicos, sino también enfermeras, terapistas respiratorios, gente que trabaja en cargos administrativos, en hospitales, en hospitales particulares. Y siempre es lo que se respiró como que en la casa. Además de las ganas de servir. Yo creo que esta es de las pocas profesiones que tienen eventos, yo creo que tan gratificantes, como personas y como profesionales, cuando algo sale bien con un paciente y un paciente se va a la casa, creo que esa sensación, y por ahí la comparten todos los que estamos aquí sentados, es indescriptible. Así también cuando un paciente no sale como uno quiere que salga, esa sensación y ese sentimiento personal y grupal es horrible. Pero lo gratificante está por sobre todo y es una profesión en la cual uno puede servir muchas veces a costa de nada. Y que en verdad creo que se puede ayudar a los demás haciendo esto aquí con mucho esfuerzo y dedicación, y es parte de lo que me llevó a estudiar a mí la medicina. Gracias, Mónica. Juan Carlos. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con estos futuros colegas. Esto es muy importante, tener estas oportunidades de apertura para que ellos conozcan un poco más de lo que va a pasar después y lo que viene. Precisamente esa pregunta que tú haces, Carlos Luis, es una pregunta que nos seguimos haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicimos? Nos hemos enfrentado a tantos retos que cada vez que llegas a uno de estos retos regresas al principio y dices por qué. Yo en lo personal siempre tuve los, tengo los recuerdos de mi papá, que mi papá es médico, él es internista y tengo en mi mente cuando era pequeño siempre recordar las conversaciones típicas a la hora de almorzar de cosas que no deben conversarse a la hora de comer, ¿no? Abscesos, el paciente que vomitó, etc. Para nosotros era muy chistoso escuchar a mi papá conversar de estas cosas pese a que a algunas personas de la mesa no les gustaba. Y cuando tú escuchas esto, dices, bueno, él tiene un padre o un familiar médico y dices, por eso estudió, cuando en realidad no es así. Y el más claro ejemplo es que tenemos hermanos a la hora de nosotros que nunca se dedicaron a la medicina. Tengo un hermano agrónomo, el otro es productor de televisión, tengo una hermana veterinaria y todos estuvimos en la misma mesa conversando al mismo tiempo de lo mismo. Entonces pienso que esto realmente, como dijo Mónica, es una vocación de servicio. Una vocación de servicio que lógicamente cuesta mucho sacrificio para todos nosotros. Y ese fue el porqué, ese fue el porqué. De ahí en el camino, pues, nos encontramos tantas trabas, tantas cosas que o nos impulsan a seguir con más fuerza o nos detienen a veces. Y esos caminos donde te detienen es, bueno, tú tienes que pensar muy bien sobre tu futuro y saber que esto no es fácil. Y esto es la parte más importante de lo que estoy diciendo para ustedes. Es un camino muy difícil, muy árido, pero que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque el final del camino, ver lo que ve Mónica, lo que veo yo, lo que ve el doctor Pulso, lo que ve Carlos Luis, es pacientes agradecidos, pacientes que se curan, ven a personas que sanan, ven curar a, logran curar a una persona querida y sienten agradecimiento de los pacientes y sus familiares para con ustedes. Entonces, esa es la razón del, creo yo, el porqué de que se estudió medicina. Buenas tardes. Leticia, gracias por la invitación. De esto, de la universidad, muchas gracias. Pues, parece que estamos reunidos tres hijos de médicos. Porque al final, así es, mi papá también fue médico. De otra época, mi papá fue decano de la Facultad de Medicina, le gustaba la investigación, tenía muchas pasiones por la medicina. Él no estaba muy entusiasmado que yo estudie medicina. Y yo cuando salí del colegio, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Este, me decía, este es militar. Este es militar, no me veo militar. Pero al final del día, este, pensaba si ingeniero, si abogado, y no me veía tampoco en esas guerreras, entonces hice, no, medicina es mi camino. Además de que, como mi papá también había hecho oncología, yo fui al hospital de Solca a los 10 años o antes, y a los 11 ya estaba poniendo inyecciones intramusculares, y entonces como que estaba ahí en el ambiente. Me llevaba, todos los años me llevaba al hospital, y para mí estar en el hospital era como natural, era parte del día a día. Las vacaciones, siempre al hospital. Y era parte de lo que yo en su momento no lo percibí como una vocación, y luego en el camino fui desarrollando ese, la importancia de realmente llegar a ser médico, y el por qué estudiaba medicina. Y esto le digo a muchos de ustedes, no es lo más importante sacar las mejores notas, aunque la universidad les va a exigir. Lo más importante es que sepan lo que están estudiando y por qué lo están estudiando. No solo se dediquen a aprender memoria, sacar buena calificación, sino por qué estudian anatomía, cada órgano, eventualmente no se va a olvidar de muchas cosas de anatomía, pero en su momento son muy útiles. Y luego la fisiopatología, y luego cada una de las carreras, cada una de las materias, y finalmente uno organiza el todo y podemos realmente aprovechar los conocimientos que hemos tenido. Así que yo creo que la carrera nos da muchas felicidades en algunos momentos y muchas tristezas en otros momentos. Así es, también soy hijo de médico. Muchas veces uno cuando va creciendo, como muy bien lo han dicho los colegas y amigos, uno va viendo muchas cosas buenas, y hay también muchas cosas que, a veces uno se queja como hijo, hay fiestas, navidades, que tienen que los padres ausentarse, pero uno ve ahí la vocación. Entonces uno siempre como estudiante de medicina, yo hablo de estudiante de medicina porque no hay que esperar querer ser médico el día que te gradúas, sino es algo que tienes que sentirlo y vivirlo desde que estás estudiando. Creo que hemos tenido la oportunidad, mientras fuimos estudiantes, dar un poquito más y no solamente quedarnos con lo que la universidad te motiva, la parte académica, sino aquí tuve la oportunidad de, les cuento algo generacional, cuando yo era estudiante de medicina, escuchaba al doctor Pulso, un famoso oncólogo, cuando yo era interno, en la época que yo era estudiante de medicina, ser interno en la clínica Alcibar en esa época era un privilegio realmente, que uno se ganaba académicamente, y yo escuchaba de la doctora Veiga que era residente y yo era interno, era estudiante de medicina, y cuando yo era residente de posgrado de cirugía general tenía una interna, la interna era la doctora Gilbert. Entonces todas son cosas generacionales que uno después en el momento del día a día convive con los profesionales, pero a lo que vamos es que uno debe sentir ser médico desde el primer momento en que pisa la facultad, ahí va el asunto de la vocación, por esto que yo quiero preguntarle aquí a los colegas, algún tipo de experiencia, algo que los haya motivado un poco más mientras fueron estudiantes, o algo que los desmotivó. Muchas veces en el camino, uno también tiene ciertos problemas, hay que ser especial para estudiar medicina, y a veces uno se pone a dudarlo, pero siempre el sacrificio es lo que te va a llevar a conseguir buenos y mejores resultados, pues es lo que te va a permitir llegar a la meta. Mónica. Sí, yo, bueno, usted fue mi residente superior cuando yo era interna, y la doctora Vega fue mi profesora en el colegio, que es peor todavía, en primer auxilio, y la primera vez que yo fui a un hospital fuera de la clínica de Guayaquil fue al Bernaza, cuando usted nos llevó a una guardia, a ver todo este mundo que me sorprendió. Pero volviendo a la pregunta de si alguna vez me pasó algo que me hizo detenerme, sí, cuando llegué a la universidad yo venía de un colegio, yo siempre fui relativamente estudiosa, aplicada, sacaba buenas notas, pero cuando llegué a la universidad me acuerdo que alguien mayor me dijo ya vas a ver el cambio de venir del colegio y estudiar todo de un día para el otro, para el examen se estudiaba la tarde anterior y sacaba buenas notas el día siguiente, y cuando llegues a la universidad te vas a dar cuenta que tú no puedes estudiar de un día para otro toda la materia. Entonces ahí empecé a aprender que la universidad era totalmente otro mundo, y cuando hice mi primera lección de anatomía, yo era bastante buena alumna, es más, fui la segunda mejor graduada de mi promoción en el colegio, la primera mejor graduada, y llegué a anatomía en la primera lección para la cual había estudiado como todas las semanas, saqué dos sobre días, y lloraba como que me iba a morir, era una tragedia, yo no servía para esto, no me aprendí los agujeros del cráneo por donde pasaban los nervios, y sí me sabía unas cosas, me sabía los huesos, todo el libro me lo había leído, pero el profesor solamente preguntó qué pasa por todos los agujeros que el cráneo tiene, y yo no sabía ninguna, saqué dos sobre diez, llegué a mi casa a hacer una tragedia, me voy a retirar de esto de aquí, yo no voy a ser médica, no puedo, y en verdad fue el único examen en la carrera que hice supletorio, tenía que sacar nueve para no quedarme a repetir el año por esa materia, y ahí aprendí que como dijo el doctor, la universidad te exige cosas porque es parte del pensum, y uno tiene que seguir ciertas cosas, pero que saques mala nota en una materia, no quiere decir, primero que no sabes, yo nunca más usé lo que pasa por los agujeros del cráneo en mi vida, ahorita si me preguntan, no me acuerdo, pero es parte, es verdad, creo que los que estamos aquí ninguno va a poder responder esa pregunta, pero en verdad es parte del proceso que lo hace uno un poco más fuerte y duro, y así van a tener un montón de cosas durante la carrera, después en la anatomía me pasó lo mismo, el profesor me entregó el examen, saqué 2.5 sobre 10 y me dijo, usted no parece ni siquiera hija de su papá, y me acuerdo que lo recibí y también lloré, y también repetí el examen, y después ya, uno se va acomodando, va aprendiendo a estudiar, aprendes los profesores, estudias con compañeros que ya han dado estos exámenes, y no es el fin del mundo, no siente que se va a morir, sobre todo si ya uno viene sacando 20 sobre 20 durante los años en la secundaria, entonces la universidad es otro planeta, no se desanimen, van a haber muchas piedras en el camino, fiestas a las cuales no puedes ir, matrimonios de familias o de amigos que no vas a poder ir, cumpleaños que no vas a poder festejar porque ese día te toca el examen de neonatomía, o un 24 de diciembre estar en el Bernal se dan un examen de clínica médica, me pasó, pero nadie se muere, es cuestión de una carrera, no de rapidez, sino de estar siempre, de no dejarla a un lado, y si algún día se caen o se queden en una materia, no pasa nada, probablemente nunca más usen esos conocimientos de esa materia, perdón que se los diga y discúlpenlo a la universidad, pero embriología, probablemente nunca más se van a acordar de, no sé, cómo se formó el pie, pero hay que aprenderlo, es parte del proceso, así que les va a tocar verlo, no se estresen, háganlo lo mejor que puedan, pero si se caen, probablemente van a ser especialistas en lo que les guste después y van a ser unos buenos médicos, eso es lo que les puedo contar. Gracias. Gracias. Esto se va a convertir en un anecdotario, porque creo que cada uno de nosotros tenemos aquí para contar mil historias diferentes. A mí en lo personal, lo que me pasó, después de lo que les conté, que vivíamos almuerzos de pus y melenas y todas esas cosas con mis padres que comentaban, con mis padres que comentaban, me tocó, había entrado a cirugía ya, había tenido la oportunidad de entrar a una cirugía de traumatología, habíamos hecho un ganglion de la muñeca, yo me sentía un tipo, digamos que listo para todo en medicina. Llegó la primera clase de anatomía práctica, nosotros trabajábamos con cadáveres, con un olor a formol especial que lo van a percibir en su momento, y siendo yo tan canchero, cuando había visto sangre, había visto, yo me sentía muy bien. Llegó la primera clase de anatomía práctica, sacaron los cadáveres y nos mandaron a bañar y a rasurar a todos los cadáveres. Se me bajó la presión. Me sentí mal, me sentí mal. Yo dije, esto es para mí. Cuando dijeron, vamos a hacer esto, yo dije esto. Me paré al frente del cadáver, la primera rasurada, sentí que se me iban las manos, y me cuestioné ahí, ¿será esto para mí? Pasaron las semanas y ya comías con el cadáver, o sea, ya te acostumbrabas, es una cuestión de percibir una sensación diferente, ese olor a formol, el corte, no sale sangre, sino que hay un líquido especial que sale con los cadáveres formalizados, pero te vas acostumbrando, o sea, así esas cosas les van a pasar a todos ustedes, van a encontrarse cosas que van a decir y los van a hacer preguntarse, esto es para mí, y solitos se van a contestar con el tiempo. Esa es mi anécdota y tengo más, pero creo que después nos vamos a quedar todo el día aquí y tenemos que abrir una botella de whisky. De pronto no tengo anécdotas tan simpáticas. Cuando yo empecé medicina, y luego de... la verdad es que fue un periodo muy complicado. Cuando yo empecé medicina, el gobierno decidió que como había mucho déficit en los colegios fiscales, nos daban biología, nos daban matemática, física, química, como para empatar a los demás estudiantes que estaban en primer año. Y esto fue una cosa para mí muy especial, porque al final yo no había sido tan buen estudiante, era gran deportista, pero no tan buen estudiante en el colegio. Entonces cuando yo terminé el primer año este especial, pues me terminé dando un diploma de uno de los mejores estudiantes. Y mi papá decía, este no es mío, o sea, este no es el que yo mandé, está en la universidad. Y fue parte de las cosas que uno va aprendiendo. Y me sucedió una cosa un poco triste, porque mi papá, cuando yo empecé el segundo año de medicina, mi papá falleció como al mes. Y entonces me tocó una vida complicada, porque el médico, mientras está trabajando, produce. Si no está en el consultorio sentado, no produce. Y uno lleva el pan del día a día, porque sale en la consulta llevando lo que ha producido en el día. Y cuando mi papá dejó de estar en casa, ya no había el día a día. Entonces había que mirar cómo nos acomodábamos para sobrevivir el resto del tiempo. Tenía yo cuatro hermanas mujeres, una casa y tres que estaban solteras de colegio. Y entonces la cosa era como un poco difícil de llevar. Lo que había en la casa, pues había para las necesidades de la casa. Y yo comencé por esta razón a hacer internados muy temprano. Ya en tercer año de medicina estaba haciendo internados, ayudando a operar y haciendo actividades médicas. Primero estuve en una clínica que ha desaparecido, luego muchos años en la clínica de Guayaquil. A quien le agradezco muchas las cosas que yo aprendí, especialmente al abuelo de Mónica, Roberto Gilberto Lizalde. Roberto, papá, estaba por Suiza en esa época. Y aprendí a tratar, a ver a los pacientes, a hacer procedimientos, a examinar pacientes que en su momento también parecería que es fácil, pero no es tan fácil. Yo creo que la gran motivación que yo tuve en mi carrera de medicina es que yo tenía unos amigos que estaban un año arriba mío. Y estos amigos eran todos hiper estudiosos, muy estudiosos. Y andaban entre ellos compitiendo quién leía el mejor artículo médico. Y entonces tenían el New England Journal of Medicine, que no era tan fácil de conseguir 40 años atrás. Y era la revista que la leían todos los días. Y esto les doy el consejo, que si ustedes van a estudiar medicina, métanse en el New England. El New England es fácil de dar. No es tan caro tener la revista por internet. Y les va a dar información de casos clínicos, de cosas diferentes como para ir madurando el sentido de investigación, el sentido de análisis, que aunque ustedes puedan de pronto no entender totalmente el artículo, eventualmente lo van a ir comprendiendo y van a ir entendiendo por qué estudian o por qué revisaron cada cosa que se revisó mientras fueron estudiantes. Lo que han dicho nuestros panelistas es que la medicina no solamente es conocimiento, es la suma de conocimientos, habilidades y actitudes. Ahora, el camino es bastante largo. Aquí tenemos dos profesionales quirúrgicos, tres profesionales quirúrgicos y un profesional clínico. Yo quisiera hacerles la pregunta, ¿ustedes en su carrera tenían ya más o menos la visión de lo que querían ser? Y si no fue así, ¿cuándo más o menos decidieron? La pregunta es un poco compleja, porque en el camino uno va viendo muchas materias y muchas materias le van agradando, otras no nos gustan para nada. Pero al final yo digo que el destino es bastante caprichoso y terminamos tomando otra especialidad. Pero quisiera escuchar la experiencia de ustedes. Gracias. Yo sí siempre supe que quería estudiar cirugía. Nunca me fui por la parte clínica, no lo quiero decir a mal, pero siempre decía así como que los clínicos no hacen nada con las malas, solo piensan. Solo piensan, por eso digo no quiero ofender a nadie. Pero eso es lo que siempre pensé. En realidad, ahorita que soy más grande me doy cuenta que obviamente me equivoqué en pensar eso de los clínicos, no en elegir cirugía. Cirugía es increíble porque aparte que uno tiene que pensar, puede hacer muchas cosas con las manos. A mí me gusta trabajar con mis manos y esa es la razón por la cual siempre supe que quería hacer eso. Después, las dos ramas grandes tienen muchas cosas similares. Yo creo que lo que les puedo decir después de estos poquitos años en la práctica profesional, ya después de haber estudiado algunas cosas, es que uno tiene que elegir una especialidad pensando en el estilo de vida que uno quiere tener cuando sea más grande. Si uno quiere estar haciendo guardias toda la vida, no le importa estar haciendo guardias toda la vida, puede elegir especialidades un poco más demandantes. Si uno quiere tener una vida más tranquila, puede elegir especialidades que tengan un poco más de práctica en consultorio, que uno pueda manejar más horario. Y eso es algo que creo que a nadie le dicen en la universidad, porque todo el mundo quiere ser gris anatómico cuando está estudiando, esa es la verdad. Todo el mundo quiere estar en las emergencias, con los traumas y eso, porque a la mayoría de los que estamos aquí seguramente nos gusta. Pero hay que pensar qué es lo que uno quiere hacer después. Quiero tener más tiempo para dedicarse a mi familia, quiero tener más tiempo para estar en el hospital, tener un consultorio privado, trabajar en un hospital público, trabajar en una práctica privada. Todas esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa al momento de elegir una especialidad. Y también ver un poco el mercado laboral. También qué es lo que hay después cuando ya, a ustedes por ahí les faltan unos años todavía para decidir eso, pero ver las especialidades que por ahí no hay tanta gente y que uno puede mejorarlas o sumarse a grupos que ya estén o innovar. Pero esas son cosas que creo que a nadie le dicen en la carrera y todo el mundo quiere ser cirujano de trauma. Y después dicen, no, pero no tengo vida. Siendo cirujano de trauma, todos los días sentado en una emergencia con los baleados que llevan, que da miedo. Entonces, en verdad, eso sí, pónganlo sobre la mesa al momento de elegir sus especialidades. Yo sí, siempre quise una rama quirúrgica, eso también. En algún momento quise ser cirujano plástico. Cirujano plástico me llamaba la atención porque había visto ciertos procedimientos estéticos, ojo. Y me pasó que cuando era interno del hospital, yo estaba en cuarto año, creo, de medicina, me tocó entrar a una cirugía plástica. Yo me ofrecía porque decía cirugía plástica, eso es lo mío, eso es lo que quiero. Y entré a un gran quemado. Los cirujanos plásticos y reconstructivos también se encargan de los quemados. Y fue una cirugía que me traumó. ¿Sí? Porque era, lo más explicativo que puedo decir es que era como pelar un pollo. El quemado, lógicamente, estaba con flictenas, ampollas, y el cirujano plástico lo que hacía es limpiar con jabón y un cepillo y sacaba todas las ampollas del cuerpo. Y yo dije, eso no es lo que yo pensaba que era la cirugía plástica. Yo estaba pensando en reconstrucción, en, no sé, prótesis, estética, narices. Cuando veo el cirujano plástico que tiene otras competencias, yo dije, esto no me gusta. Y ahí comencé a ver más cirugía digestiva, que fue lo que me encaminé. Y para complementar un poco lo que dijo Mónica, creo que en el ámbito de medicina, creo que hay para todos. Tengo compañeros de la universidad que no le gustaba tratar con pacientes. Imagínense un médico que no le gusta tratar con pacientes. Sí hay. Se hizo laboratorista, se hicieron patólogos, y dentro de lo que marcan las competencias en medicina es súper importante la formación de equipos de trabajo, que eso es súper importante. Como decía el doctor, a la hora de estudiar, tener un buen grupo de estudiantes que te acompañan en el estudio, me acuerdo clarito que teníamos un compañero que dormía. Muchísimo. Ya eran dos de la mañana que estábamos estudiando. Pero él decía, lean en voz alta que yo voy escuchando. Y le leíamos en voz alta, y sacaba buenas notas. No sacaba malas notas. Y así pasaba. Y a veces tú no querías estudiar, y decías, no, ya nos reunimos a estudiar, porque eran cuatro, y tres iban a estudiar, y tú no te podías quedar atrás, y tenías que ir obligado. Entonces, eso pasa también en la vida actual en medicina. O sea, yo como cirujano, si tengo una cirugía muy complicada, ¿qué más quiero que tener un buen clínico al lado mío que me ayude a tratar al paciente? Si saco un tumor, un buen clínico oncólogo que te acompaña en el tratamiento del paciente. Y así en todo, Mónica, lógicamente, en cirugía cardiovascular, necesita un buen anestesiólogo cardiovascular, un buen recuperador cardíaco, un buen intensivista, un buen terapista respiratorio, una buena enfermera. Todo se complementa a la hora de trabajar. Es decir, no hay un equipo multidisciplinario que trabaje, esto no va a funcionar, y no funciona. Entonces, siempre cirugía ha sido para mí el camino. Y aquí estoy. Yo me siento espectado por Mónica. La verdad es que con esto que les comenté en mi carrera, al inicio de la carrera de estudiante, yo tuve que entrar mucho en cirugía y me ganaba por las ayudantías en cirugía, dinero, para poder mantener el día a día mío, personal. Al final del día, cuando yo estaba en quinto, sexto año de la carrera, yo operaba pénices y tenía la habilidad para ser cirujano, pero no me gustaba. No me gustaba para nada. Tenía, me sentía más cómodo usando el cerebro que las manos. Sin decir, sin decir que los cirujanos no usan el cerebro. Los cirujanos, realmente hoy en día, yo estoy en un hospital como es Solca y veo el día a día a los médicos cirujanos en Solca que hay unos que leen todo, cómo leen revistas y se actualizan y están en el día a día del desarrollo del conocimiento médico, que es fantástico. y hay otros cirujanos que no están tan al día a día, que incluso pueden retrasar el desarrollo de un hospital porque ellos no se actualizan y entonces no empujan a que los que están atrás, los que están a un lado, vayan mejorando su capacidad de trabajo y sus conocimientos. Hay que siempre estar actualizado. Lo lindo de la medicina es que es como una una historia que se escribe todos los días y siempre hay capítulos nuevos para leer y eso es la parte más importante. No importa si haces cirugía, haces clínica, haces radioterapia, haces patología, haces laboratorio, biología del homocular. Cuando yo estudié medicina había las células y era una célula muy sencillita. Hoy en día la célula es súper complicada. La célula normal es una cosa muy complicada con mucha biología molecular que hay que saber y la célula tumoral es más complicada todavía. Entonces, uno tiene que realmente actualizarse, renovarse, estar en el día a día de los conocimientos porque si no, no importa qué especialidad tengas, siempre, siempre vas a tener que estudiar. A mí me pasó algo similar que Juan Carlos. Yo entré a los 20 años como interno a la clínica Alcíbar. Yo quería ser traumatólogo. Entonces, uno piensa en ayudar a operar una columna, ayudar en estabilizar una fractura. Entonces, muy emocionado, me dicen, el día de mañana vamos a hacer un protocolo de rodilla. Entonces, el residente de posgrado me levanta a las 4 y media de la mañana para ingresar al protocolo de rodilla. Incluso, ya había hasta decidido faltar a esa clase porque estaba muy emocionado con ello. Entonces, ¿qué había sido o cuál había sido mi papel dentro de la cirugía de rodilla? Permanecer dos horas y media sosteniendo una pierna. Entonces, yo dije, bueno, ese es el circunstancial el hecho y así pasaron como tres guardias. Pero ya estaba yo motivado en la clínica y bueno, me comenzaron a gustar las emergencias, ahí me quedé hasta ingresar al internado obligatorio, después regresé como residente y ahora como especialista. Hace un momento mencionaban los colegas de que existe el conocimiento. Por ahí dice un experto de que en la medicina el conocimiento no se tiene si no se hereda y muy importante es transmitirlo también. Dentro de la carrera ya con usted está más o menos motivado hacia qué línea médica se iban orientando. ¿Tuvieron alguna persona que los motivó o tenían un patrón a quien seguir? No sé si nos podrían contar esa experiencia. yo creo que así como una persona específica yo vi toda la vida pues a mi papá trabajar y sí me guié un poco por él pero más que en la carrera de medicina en la especialidad ya en las residencias en la yo estuve casi dos años en el Bernas haciendo cirugía general y ahí tuve una persona varias personas pero entre esas una que era mi jefa de guardia que bueno ustedes la conocen que fue un modelo a seguir increíble ella me acuerdo que es una cirujana general excelente y hacía mil cosas a la vez era profesora tenía era dueña de una clínica particular la cual también administraba después era jefe de guardia en el Bernas operaba nos enseñaba a operar hacía mil cosas y me acuerdo que yo la veía y decía wow cómo le dura el día a las 24 era madrina de todos los hijos de las amigas iba todos los cumpleaños siempre estaba arreglada no entendía cómo hacía y la verdad que ella por ejemplo a mí me inspiró mucho a seguir porque se puede uno se puede organizar el tiempo en diferentes cosas y a veces probablemente ella ni sepa esta historia pero en realidad sí uno ve a gente trabajar ve el esfuerzo que uno le pone en la carrera en diferentes momentos de la vida y también tuve la oportunidad de tener dos grandes mentores en mi residencia en mi especialidad que es la gente que te expone un poco al mundo que uno no conoce al mundo de la especialidad que te hace conocer a diferentes profesionales en la materia y que te impulsa pues a ser mejor y actualizarte siempre eso que dijeron hace un ratito uno no se puede quedar estancado con que ya lo que aprendí ya está yo lo que aprendí en mi residencia ya probablemente ahorita ni sirve hay que seguirse actualizando y mantenerse al día y estos mentores te propulsan a eso hay que buscar siempre a alguien a quien seguir ese es el mejor ejemplo que uno puede tener en todas las partes de la carrera y de la profesión y hasta la actualidad uno tiene que seguir buscando mentores para estar siempre mejor en la profesión yo pienso que la carrera de medicina es tan larga que tú te vas haciendo en el camino ídolos y que y que y que te van inspirando a través del tiempo es como cuando la carrera de medicina es como subir al chimborazo son miles de metros y son con varios refugios en cada uno de estos refugios tú puedes tomar agua tú puedes comer un chicle chupar un caramelo etcétera etcétera para lograr llegar a la meta y así va pasando en medicina tú cuando comienzas la carrera a lo mejor ustedes ahora tienen por ahí un padre médico un tío médico o simplemente como dice Mónica viendo Grey's Anatomy tienen una inspiración de alguien y es verdad es verdad muchos quieren llegar a ser ese médico que ven en la televisión y de ahí comienzan a tener sus escalas su primer año su profesor de anatomía a lo mejor un tipazo y lo ven que es como dijo Mónica multifacético etcétera y comienzan a tener ese tipo de inspiraciones hasta llegar a la especialidad donde van a tener también un tutor que los va a guiar y va a convertirse para ustedes en un baluarte o en un ideal pues no creo que es lo mismo el camino es largo van a tener diferentes diferentes momentos donde van a ver a personas y no siempre van a ser médicos a veces también te encuentras en el camino otras personas que te inspiran a seguir en el sacrificio diario que es el estudio de la carrera la verdad es que cuando yo estudiaba medicina yo sabía que iba a ser oncólogo o sabía estaba viviendo siempre en su olca visto pacientes con cáncer parte de mi o sea de mi visión era ser oncólogo yo no me veía en otra en otra especialidad y eso fue lo que hice tuve una beca del gobierno francés me fui a París por cuatro años y finalmente regresé y y comencé a ejercer regresé muy joven y me acuerdo que estaba aún siendo muy joven pues siendo muy joven tenía treinta y tantos años apareció un paciente y me dice doctor venga aquí a consultarle pero yo estoy buscando a su papá le digo bueno mi papá se murió hace quince años o sea cuéntenme que le puedo ayudar y entonces no me quería decir nada porque me veía muy joven hasta que me comentó el problema le dije lo que había que hacer y le digo wow usted sabe lo que está hablando y finalmente es eso o sea yo no sé si mi mentor mayor probablemente fue mi papá luego estuve por ahí como mencioné a Roberto Gilbert y Salde que era era un sabio Roberto Gilbert y Salde se levantaba a las cuatro de la mañana se leía algún libro o alguna revista médica y a las cuatro y media cinco nos estaba llamando a preguntar cómo estaba tal paciente y se había leído si yo sabía de tal artículo médico y que decía tal cosa y yo por supuesto estaba estudiando medicina no tenía idea de lo que él me estaba preguntando pero pero te enseñaba y cuando uno pasaba visitar con él te enseñaba y te enseñaba probablemente si fue uno de los uno de mis tutores que me dio algunos conocimientos y algunos consejos pero en general a quien yo pues siempre admiré en el camino fue a mi padre había sido un personaje conocido en la ciudad ya comenté había sido decano había sido diputado había sido casi que rector de la universidad era un tipo que escribía en los periódicos entonces tenía como una un hombre a quien yo admiraba y finalmente seguir ese camino seguir el camino de tratar de ser mejor médico porque la medicina al final del día es un apostolado uno se debe dedicar al ser humano que está acostado ahí sufriendo y como a ese ser humano uno tiene que dedicarle todo ser lo que si son cristianos si son católicos o no importa la religión que tengan dedicarle lo mejor de ustedes a esa persona que está acostada en esa cama porque está esperando que nosotros le demos lo mejor no solamente la parte científica sino como seres humanos y más aún en oncología es más aún apostolado porque tenemos que darle el bienestar no solamente no solamente a los pacientes que vamos a poder curar de cáncer sino aquellos otros que no vamos a poder curar de cáncer ayudarlos a bien morir en su momento la medicina tiene que ser eso dedicarse al ser humano que realmente necesita de nuestros servicios importante acotar y recalcar las experiencias de los colegas ustedes queridos aspirantes a la carrera de medicina están viviendo un cambio radical donde existen igualdad de condiciones bien lo menciona lo mencionaba Mónica de que ella tuvo una persona a quien seguir aparte de todo el legado que tiene de su familia como hay que decirlo quien es es la doctora Barciona cirujana y también tenemos otra cirujana la doctora Robles para los que no saben Mónica es la primera ecuatoriana a realizar un trasplante cardíaco en el Ecuador tenemos la doctora Leticia que también vivió otra época quirúrgica la doctora Raffo a lo que le quiero decir es que están en otra etapa ustedes donde ya existe esa igualdad ya no se ya no se diferencian los géneros fue muy complicado yo no tengo tantos años pero dentro de mi formación como cirujano les costó bastante a mis compañeras pero vemos ejemplos de que si se puede existe la igualdad con esto yo me permito a que si ustedes tienen alguna pregunta para para los los expositores los miembros aquí de la mesa pueden empezarlo para que sea un poco más abierto alguna pregunta curiosidad nadie no bueno primeramente buenas tardes y muchas gracias a los cuatro por increíbles historias muy inspiradoras la verdad no sé cómo formular muy bien mi pregunta pero va al hecho de que hoy en día se está finalmente hablando más abiertamente del hecho de que en todas las carreras pero en especial en la de medicina se ve mucho mucha ansiedad mucha depresión o sea el ámbito de la salud mental se está abriendo más entonces yo quería preguntar si a lo largo de sus carreras o sea como estudiante de universidad ustedes alguna vez tuvieron o presenciaron algún compañero o ustedes mismos con alguno de esos problemas depresión ansiedad esa es mi pregunta yo te puedo contestar rápido yo voy a llorar a todos mis compañeros de residencia a todos nosotros éramos 10 en la misma promoción y no está bien ojo lo digo riéndome porque yo soy bastante pro salud mental y me encanta que hayas hecho esa pregunta en este país la salud mental sigue siendo un tabú todavía más aún en estas profesiones en las cuales uno tiene que ser duro y uno nunca puede llorar y uno nunca puede estar triste porque si se muere un paciente lo cual es completamente mentira todos somos seres humanos y todos tenemos sentimientos y sensaciones y a todos nos puede pasar no he tenido gracias a Dios ningún evento grande cerca como algún suicidio algún colega o nada pero si vi a todos mis compañeros de residencia llorar por ejemplo del cansancio de la frustración del que tenía o sea tener algún jefe que te bloquea por más que tú haces lo mejor y de repente no tú no puedes operar en mi quirófano porque me cagas mal hoy día no tengo ganas de verte así por más que preparaste el paciente y te sabías todo hoy día no me da ganas de que entres conmigo entra Pepito y Pepito no hizo nada eso es como lo más sencillo pero si vi a mucha gente sufrir yo también del cansancio decir no no puedo más esto es insostenible pero si creo que también hay que buscar ayuda cuando uno se sienta así comentárselo a alguien buscar ayuda profesional yo lo cuento abiertamente hace un par de años empecé con mi psicóloga quien me cambió la vida y por qué porque me costaba cuando un paciente moría en el servicio para mí obviamente sigue siendo una tragedia pero era una tragedia que me dejaba no podía dejar de pensar en eso y no podía trabajar muy bien con los otros pacientes mentalmente agotador no físicamente sino mentalmente agotador y uno empieza a buscar ayuda y la verdad que la vida te cambia aprendes que esta es nuestra profesión trabajar con seres humanos que todos queremos hacer el bien y que uno se prepara para hacerlo bien entonces la verdad que creo que es un tema que la gente lo tiene que hablar y que tiene que buscar ayuda si sientes en algún momento la mínima idea de que puedes hacer algo mal por esto de aquí hay que buscar ayuda eso es lo que te puedo decir y lo que yo viví mi experiencia completamente particular y he visto compañeros a los cuales han seguido la misma línea en el hospital donde estoy tenemos también una parte de psicología que la verdad que la gente cada vez la busca más y eso es buenísimo porque eso se puede evitar la gente que tiene esos problemas no está sola y deben de buscar ayuda profesional yo creo que uno tiene que ser muy proactivo en la vida uno tiene que ser proactivo no solo quedarse con lo que uno tiene sino tratar de mejorar cuando yo llegué especializado llegué al hospital y no había servicio de pediatría oncológica no había quien trate niños apropiadamente se los trataba como pequeños adultos y cualquiera de los oncólogos adultos los veía y a un niño de 5 años 3 litros de suero o sea está muy mal entonces en el camino apenas llegué Enrique Boloña tu tío porque hay mucha familia ¿no? me invitó a que vaya al hospital del niño a hacer oncología entonces me fui para allá y vi que había este otro mundo diferente y cogí a una de las pediatras que estaba ahí en el hospital del niño y me la traje a Solca y formamos el servicio de pediatría oncológica y entonces sonaría como que todo maravilloso pero es que en general el 80% de los niños con cáncer se pueden curar 20% se van a morir y esto es el primer mundo donde el 20% de los niños del mundo tienen cáncer el 80% de los niños en el tercer mundo tienen cáncer o sea el 100% de niños caen con cáncer en el mundo el 20% están en el primer mundo y tienen acceso a la mejor medicina y el otro 80% están en el tercer mundo entonces cuando arrancamos el servicio y tú comienzas a tratar leucemias y linfomas y tumor de Wimps tumor de riñón o hepáticos y tú ves que les va bien a los pacientes y te sientes maravilloso porque realmente estás haciendo una labor increíble pero ese otro 20, 30 o menos o más perdón 35% de pacientes que eventualmente fallecían te rompían el alma te rompían el alma porque te sentías realmente muy triste y luego con los años vas haciendo un poquito un caparazón para protegerte de esta buena labor que tú haces versus fracasos que no son fracasos sino que son cánceres que no pudiste curar momentos de depresión momentos de tristeza lo vamos a tener todos en un momento dado de la vida que es muy diferente a al burnout que es cuando el médico se quema de tanto trabajo estás mirando 30, 40 pacientes por día y resulta que al final de un año estás que no puedes ver un paciente más porque emocionalmente estás exhausto que son dos cosas diferentes una cosa es que emocionalmente te agotes y otra cosa es que te deprimas o te sientas triste por situaciones que te puedan pasar en la vida Siguiendo más o menos la línea de lo que dicen los colegas lastimosamente no todos los pacientes son salvables lo importante es atenderlos y ayudarlos dentro de todo su camino y así por ejemplo yo le podría comentar a usted dentro de mi formación como cirujano le dicen en el hospital Bernaza nos llegaban pacientes con traumas muy complejos que uno trataba de realizar lo mejor posible pero el cuadro era incompatible con la vida al principio cuesta mucho poder sobrellevar eso pero ahí viene la retroalimentación que es importante en equipo para determinar que uno dio lo mejor en pandemia me imagino que también le había pasado a los colegas a mí en primera instancia me tocó estar en contacto directo con los pacientes trabajaba en el hospital Guasmo Sur llegó un momento y ya tenía mis años de graduado y que uno comienza a a dudar los pacientes fallecían y fallecían a nivel mundial y uno no sabía qué hacer todos los días había no esa medicina basada en la evidencia sino en la experiencia de lo que hizo otro país dos días antes pero no sabíamos qué hacer el que diga supo qué hacer en la pandemia todo el momento yo creo que está mintiendo y después me tocó también asumir la responsabilidad a nivel ciudad me tocó asumir la dirección de salud del municipio de Guayanquil si ustedes me preguntan en el momento que a mí me lo ofrecieron si yo sabía lo que iba a hacer no estaba seguro y me dio ansiedad muchas veces pero la ansiedad hasta cierto nivel es una respuesta fisiológica del organismo pero lo que dice el doctor Pulson es correcto ya en el momento que uno ve que no puede o lo que dice Mónica que uno ve que ya no puede tiene que pedir ayuda pero siempre tiene que mantener el control error es no pedir ayuda y yo creo que todos dentro de nuestras capacidades en un momento nos hemos sobresaturado alguien tiene alguna otra pregunta buenas tardes con todos doctores una de mis preguntas es como ustedes hacen para darle a un familiar suyo obviamente o valga el ejemplo darle la noticia que ha fallecido un ser querido cuál es la forma de llevarlo a cabo la gestión emocional y psicológica que sería eso sería mi pregunta creo que tu pregunta va más nosotros como médicos como damos la noticia de que murió alguien eso es eso es una pregunta muy difícil de contestar es cuando tú tienes mucha empatía con lo que haces y con tu con tu trabajo es muy difícil afrontar este tipo de problemas lógicamente hay situaciones diferentes una cosa es que el paciente como en el caso de lo que pasó Carlos Luis viene un un paciente con un trauma han disparado y entras a quirófano a tratar de salvarlo y no lo salvas es diferente a que si tú cometas un error y el paciente fallece son situaciones totalmente diferentes y es muy muy difícil poder decirte cómo lo hago no hay un libro escrito de cómo dar información al paciente de que el paciente se murió tienes que ser muy empático tienes que medir tus palabras tratar de de dar a la vez la noticia y consuelo no es nada fácil es una pregunta muy difícil lo he tenido que hacer muchas veces cuando trabajas en áreas de emergencia como en el Bernaza o en hospitales en áreas de terapia intensiva es muy frecuente tener que dar una noticia del fallecimiento de un paciente muchas veces lo preparas previamente le dices al paciente lastimosamente está muy mal ha empeorado ha decaído ha tenido que hacer ya varios varias reanimaciones el RCP y salió pero la cosa está mal vas como amoldando el camino para que la noticia no sea tan impactante en un principio pero no hay un manual exacto de cómo tienes que decirlo en qué momento y peor aún no vas a saber cómo vas a reaccionar el paciente te puede el paciente ponerse a llorar en tu obra y te puede pegar que es lo que puede pasar durante una noticia tan lamentable como esa estoy de acuerdo contigo no hay manera fácil de hacerlo pero algo que que sí es necesario comentar es que el latinoamericano es muy emocional somos demasiado emocionales y entonces si hay un familiar que tiene un cáncer o que tiene una enfermedad grave no le digamos escondamos que hay un problema y eso siempre agrava la situación porque aumenta la ansiedad y la angustia del paciente de no saber lo que tiene yo creo que es mejor ser directo y decir las cosas tal cual como como está sucediendo como están pasando porque es mejor no o sea intentar ser lo más empático intentar ser también lo más sincero y sencillo al expresar la noticia lo mismo que al decir o al comentar de una enfermedad de la gravedad de una enfermedad en el caso del cáncer uno puede preparar a la familia y al paciente de lo que va a suceder para que realmente llegado el momento haya una aceptación de que esto es parte de la vida y no hay nunca nunca una manera fácil pero mientras más sencillo lo haga mejor es bueno yo creo que por honor al tiempo que tenemos otra reunión primero quiero agradecer y pedir un gran aplauso aquí a los colegas con todas estas experiencias que nos van a llenar a todos sobre todo a ustedes que están en proceso de formación suena trillado pero no es la primera vez que van a estar aquí con nosotros los doctores son miembros del comité científico académico científico de la facultad a ustedes chicos que están en nivelación les deseo todo el éxito la carrera es muy compleja pero es muy linda trae mucho regocijo el hecho de poder ayudar poder servir al prójimo y poderles dar algo muy importante como es la salud agradezco a las autoridades siempre por permitirnos estos espacios y que tengan una buena tarde aplausos 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 Gracias.